Sufrir estrés durante el embarazo podría ocasionar deficiencias permanentes en el sistema inmune del bebé, lo cual afectará su capacidad de prevenir infecciones y cáncer, de acuerdo con los investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Mediante un estudio, los investigadores suministraron en ratones la hormona del estrés mientras estaban en el útero o poco después del nacimiento. Seguido, se registró y catalogó una serie de cambios fisiológicos que tuvieron estos animales a lo largo de su vida como adultos. Los ratones expuestos a la hormona del estrés eran más susceptibles a infecciones bacterianas y tumores que los ratones sin exposición. Un cambio fisiológico específico detallaron en esta investigación fue la disminución de la actividad en una célula T, clave que responde a los patógenos y a otras amenazas para el huésped. Los investigadores señalaron que este estudio ayuda a comprender la variante que tienen algunas personas para enfrentar infecciones. También nuestra importancia de proteger a las mujeres de estrés durante el embarazo.